Bueno, pues ahí lo he dejado en Twitter. A ver, a mí esto me preocupa, ¿vale? Yo soy madridista, yo no estoy acostumbrado a este tipo de situaciones en las que haces un partido de la hostia, ganas en todo, posesión, dominas, disparo, no sé qué, las sensaciones, el toque, el juego, el tal cual, y entonces miras al marcador y dices 1-1. Vale, ala. O sea, yo esto sé que, a ver, si sois del Barça yo lo entiendo, ¿vale? Yo estaréis contentos, hemos dominado, copa de la posesión, somos los campeones del toque, tal y cual, pero luego, a la hora de la verdad, un partido que se tenía que haber ganado, te acabas de dejar por el camino dos puntos. Sí, muy buena sensación, muy buena, muy buen feeling, muy buenas vibraciones, tal, pero ¿y de qué te vale? Ahora te la tienes que jugar en el último partido frente a Japón, que sí, que hombre, yo en principio creo que pasaremos, pero que ya digo que no, o sea, esto sí que es ADN Barça, ¿vale? Esto sí que es ADN Barça. Ganarlo todo, excepto el marcador. Y yo, como digo, es que yo soy del Madrid, ¿vale? O sea, yo, a mí estas cosas a los culés a lo mejor les mola y tal, porque no, no, sí, 1-1, pero joder, qué bien hemos jugado, ¿eh? Madre mía, qué maravilla de partido. Yo no, o sea, yo con esto no estoy bien, ¿eh? O sea, a mí me vale que ganemos en el marcador, o sea, aunque hagamos un partido de mierda, pero hay que ganar en el marcador, porque es que es lo que queda, ¿vale? Ganar. O sea, a mí no me vale, ya digo, la copa de la posesión, joder, qué buenos somos, la copa del madre mía, qué bonito, la copa Gaby marcó antes que Pelé, o sea, no. Y dando gracias, y dando gracias que no nos han buscado el penalti de Busquets. O sea, como llega, si llega a echar un ojo al bar a esa manita de Busquets, estamos hablando de otra cosa. O sea, que España ha sido dominando, tal, muy bien, empezando y tal, ya digo, yo reconozco un juego espectacular, tal y cual, pero ¿de qué te vale? ¿De qué te vale? O sea, ha sacado los mismos puntos que tu rival, uno. A mí, personalmente, eso como madridista no me vale. O sea, yo o ganamos, o si no, esto no vale de nada. Yo, de verdad, que elogio el juego de la selección espectacular, dominando, increíble, tal cual, pero luego llega la hora de la verdad, uno a uno. Bueno, pues así.